Sudo rico, uff, uff, sudo rico, uff, que calor, rico, 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 cuando te me pegas, sudo rico, si vamos al baile, sudo rico, esto se puso caliente porque, sudo rico, 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 sudo rico, cuando te me pegas, sudo rico, si vamos al baile, sudo rico, esto se puso caliente porque, sudo rico, 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 sudo rico, Tú me calientas mucho más que Monterrey, no necesito decirte que soy el rey Contigo sí que sube la temperatura, la situación me la pones bien dura Tu mirada me vuelve un psíquico, ese flow que tú tienes único Me dejó con un mood fantástico, pa' sentir ese sudor bien rico Ay mamita que rico te mueves, ay mamita esto es pa' que lo pruebes Rico que rico que me hacen sudar, te lo juro que yo no quiero parar Cuando te me pegas, sudorico, si vamos al baile, sudorico, esto se puso caliente porque Sudorico, rico, 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 sudorico Cuando te me pegas, sudorico, si vamos al baile, sudorico, esto se puso caliente porque Sudorico, rico, 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 sudorico, 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 rico, 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 rico Me tiene sudando más rico que Ricky Ricón Vamos pa' la playa en una Rubicón Ya te vi sudando con el calorón Ya apunta el bikini y quítate ese pantalón Parece que le apagaron al aire acondicionado Ya te di todo el cuerpo mojado Rico, 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 sudor se ve Que te corre de la cabeza a los pies Ay mamita, qué rico te mueves Ay mamita, esto es pa' que lo pruebes Rico, qué rico que me hacen sudar Te lo juro que yo no quiero parar Sudo rico, sudo rico, sudo rico, 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 rico Sudo rico, sudo rico, sudo rico, 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 rico Cuando te me pegas, sudo rico Si vamos al baile, sudo rico Esto se puso caliente porque Sudo rico, 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 sudo rico Cuando te me pegas, sudo rico Si vamos al baile, sudo rico Esto se puso caliente porque Sudorico, rico, 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 sudorico